¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros, para los que no nos conocen, somos Nico en el bajo, Pedro en la batería y yo soy Simón en la guitarra y hacemos la roller band. Gracias por darnos este espacio para compartir nuestra música. Hoy tenemos una invitada especial que hiciera un fuerte aplauso para ella. Es Eva. Bueno, ok, y yo no sé si ustedes sabían, pero estamos transmitiendo a todo el mundo, ¿ok? Así quisiera que saluden por las cámaras que ven que están como arriba de ustedes. Saluden. Ok, disfrútenlo tanto como nosotros. Va. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Lo que yo siento es que no estoy para ti. Y eso no es cierto. Deténgase ya mismo. No, ¿por qué? Porque empezó todo. Sos un traidor. ¿Sos un traidor? ¡Ay! ¿Simón? Simón, ¿estás bien? ¿Cómo va? Sí, me duele un poco. Gracias a los dos, ¿eh? Buena onda. ¿Contento, Nico? Mirá lo que hiciste. ¿Qué hice yo si vos lo empujaste? Es que no. Ya los dos. Ya. Entiendo, entiendo que estás enojado con ellos, pero deberías estar enojado con nosotras. Porque nosotras somos las culpables, ¿o no? Tu culpa, querrás decir. Ah, bueno. Ahora la culpa la tengo yo. No, las dos tienen la culpa. ¡Basta de discusión! Después me hago cargo de ustedes. Ahora, Simón, ¿cómo estás? ¿Te golpeaste? Me duele un poquito aquí nada más. Espera. Vamos a llenar un poco. Tengo rato. No, 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 pero... No, 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 pero nada. No te vas a mover hasta que te vea un médico. Y no quiero escuchar una palabra de nadie. ¿Cómo está, Simón? Lo está revisando el médico. Yo espero que no le haya pasado nada. Fue una caída muy fuerte. Qué lástima, ¿no? Que pasan estas cosas justo ahora estando tan cerca de las eliminatorias. Sí, una lástima. Yo realmente espero que no, pero quiero que sepas que es muy probable que pierdas un protagonista de tu coreografía. Ah, no lo sabemos. No, 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 obvio que no. Pero en caso de que Simón no pueda participar, vas a necesitar rápidamente un reemplazo. Ahora sí me necesitas, ¿no? Sabemos que necesito, Ámbar. Una patinadora que sepa trabajar en equipo. Que no abandone a un compañero por su afán de protagonismo. Quizás si supieras cuál es tu lugar, que no siempre vas a sobresalir, serías protagonista. Pero ahora no necesito desertoras. Menos aún, si tiene más ego que talento. Estás diciendo cualquier cosa y ya te vas a dar cuenta sola. Vos y yo sabemos perfectamente que este equipo no tiene chance de llegar a ningún lado. Y es un horror y una vergüenza que no hagas nada para ayudarlo. Lo único que tenés que saber es que tengo un plan genial. Genial. Bueno, yo también tengo un plan genial. Le voy a pedir a Simón que me prepare para el Open. ¿Eh? ¿A Simón? ¿Por qué le vas a pedir ayuda, Simón? Bueno, porque es el mejor músico del roller y además el hashtag Simón en el Open fue tendencia en la plataforma de Vidya. O sea, si yo quiero ser la mejor, necesito que me prepare el mejor. Lo pensé yo solita, ¿eh? Y nos van a shippear todos. Jamón. ¿Jamón? Javi, ¿me estás cargando? ¿Vos te das cuenta de lo nefasto que suena ese nombre? Ya sé. Muy mal, ¿no? Pero bueno, Simín era peor. No tendremos el mejor nombre del mundo, pero bueno, nos van a shippear igual. Me encantaría. Bueno, me parece que es tiempo de que dejes de soñar y te vayas a tu casa. Hola, Simón. ¿Cómo estás? Malamar. Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. Te quiero pedir un favor. ¿Te puedo ver mañana en el roller? Eh, no sé, no sé. Pero es lo que necesitas. Prefiero contártelo cuando te vea. Chao. Me cansé de hablar. Vas a ir y le vas a ir a hablar a él. Dale, anda a cumplir tu sueño, anda. Entonces, lo que yo creo es que la práctica es el maestro mal. Ya, dale. Practicar y practicar y practicar. Ensoyar mucho. Claro. Perfecto. Bueno, ¿quieres que vayamos? Por favor. Siéntelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Be my parachute, be my parachute, throw me in the skies, nothing left to heart, just you fireflies. Catch me, catch me, catch me, if you can. Catch me, catch me, catch me, if you can. Catch me, catch me, catch me, if you can. Catch me, catch me, catch me, if you can. ¿Sí? ¿Lo sentiste? Sí. Telfi, ¿me podés explicar qué es esto? La neta, Ámbar. Sí, claro. Y parece que alguien se te adelantó y tiene un profesor particular. ¡Ay, la voz! Pero a Ámbar no le gusta, Simón. O su plan era quitarmelo. Ay, no. Se me saltó el espalte. Esto es demasiado. ¿Qué? ¡Jazmín, espirá! En serio que muy bien. En serio, gracias. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Simón me está ayudando a prepararme para la open solista. Me está dando unos consejos súper útiles. ¿No es genial? ¿A la cafetería? Te invito a un helado. Mejor a las panomitas. ¿Seguro? Aquí no venden helado. No, bueno, yo soy más de un balsano. Me van a dar helado. ¿Qué haces ahí? Estaba buscando un arito, que se me perdió y supongo que debe estar acá porque no lo encuentro por ningún lado, en el piso, no lo sé. Bueno, si quieres, te ayudo a buscarlo. Ay, sí, sí, gracias. ¿Sabes una cosa? Sos muy buen compañero. Siempre estás dispuesto a ayudar a los demás. Y me imagino que no debes pensar lo mismo de mí. ¿Por qué dices eso? Mira, yo sé que Lunita y yo el año pasado nos fuimos las mejores amigas del mundo y soy consciente de que cometí un montón de errores, pero me arrepiento muchísimo de todo. Bueno, está súper bien que sepas que cometiste errores y que te quieres hacer responsable de eso. Y también está súper bien, Ambar, que estés cambiando de actitud. Es verdad, tenés razón. Y déjame decirte que me pone muy contenta que hayan clasificado para la Roda Fest. Ojalá no me hubiera ido del equipo. No, pero todavía puedo regresar, ¿eh? Si quieres, sería buenísimo y así volaríamos mucho más alto. Sí, decís. No sé, Simón, no creo que los chicos quieran que vuelva después de que los abandoné ahí a último momento. Bueno, bueno, todos tenemos una segunda oportunidad, ¿ok? Prométeme que lo vas a pensar. Ok, te lo prometo. Pero, ¿vos me prometés que me vas a seguir ayudando con el Open? Mira, Ambar, la verdad es que... Está bien. ¿Y? ¿Cómo estuvo, eh? Muy bien. Muy bien, Ambar. Tienes una técnica muy bonita. Eso es importante. Aunque no es lo más importante, me dejas tanto consejo sin que te molestes. Sí, no me molestan. Mira, a veces en la música es muy importante sentir. Te invito a que sientas un poquito más y que transmitas lo que sientes. ¿Quieres? Tú puedes. Va. No, no puedo, no puedo. No me sale cantar así de repente sintiendo siempre que no me puedo. ¿Qué te reís? No, bueno. Tienes que dejar de pensar y comenzar a sentir. Ok, son dos cosas muy diferentes. Ok. Bueno, te prometo que voy a seguir intentando hasta que me salga. Pero ahora, ¿sabes qué quiero? Quiero que me cantes la canción que vas a cantar en el Open. Uy. Bueno. Bueno, es que no estoy, no estoy como de humor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Simón, yo quiero que sepas que podés contar conmigo para lo que necesites. Bueno, gracias. Mira, esto de ser solista me está costando un poquito de trabajo. ¿Y sueñas a la banda? Sí. O sea, más que a la banda, a mis amigos. Porque Nico y Pedro sí son mis compañeros y aparte somos compañeros de trabajo y toda la onda. Pero en especial son mis hermanos. Claro. Sí, te entiendo. Sí, nunca es fácil estar distanciado de la gente que uno más quiere. Pero pienso que tampoco podés descuidar tu futuro. Mira, a veces tenés que ser un poquito egoísta y pensar más en vos, en qué es lo que querés. Y yo estoy segura que Nico y Pedro, aunque no lo demuestren, en el fondo quieren que seas la persona más feliz del mundo y hagas lo que más te gusta. Yo también quiero que ellos sean las personas más felices del mundo. Te prometo que se los deseo. Pero la música y mis amigos no es lo mismo. Por eso es que te digo que es importante sentir. ¿Viste? Sí, ya sé. Y obvio que no. La gente cambia y las cosas también. Pero no lo pienses como un final. Mirá, piénsalo como el principio de algo nuevo. De una nueva etapa y de un nuevo Simón también. Un nuevo Simón. Suena chistoso eso, ¿no? Pero puede que tengas razón. Te digo algo. Yo siempre tengo razón. Y estoy segura que este Simón está listo para todos los nuevos desafíos. Ámbar, ámbar. Bueno. ¿Y tú qué onda? ¿Te vas a invitar a la competencia o no? Sí. Esperen. Juliana, decidí que voy a estar en el equipo. Ah, ¿en serio? Pero acá quien decide soy yo quien está o no en el equipo. Dijiste que las inscripciones estaban abiertas para todos. Ah, sí. Yo sé muy bien lo que dije. Es un hecho que todos pueden solicitar un lugar en el equipo. Pero esto no quiere decir que se van a quedar. Y, ¿sabes qué? No tengo tiempo ni paciencia para lidiar con la arrogancia de algunos. ¿Me prometes que vas a hacer todo lo que te diga yo? Sí, Juliana. Bueno, solo prometes no basta. Tienes que mostrarme todos los días en cada entrenamiento que te lo mereces de estar ahí. Y esto vale para todos. ¿Qué? Gracias, pero tú puedes más. Si no, no te lo diría, ¿eh? Te lo prometo. Mira, mira lo que dice la canción. O sea, tú le estás diciendo a alguien que confías en él, ¿ok? Que te lanza al cielo. Eso, Ámbar, es hermoso. Y eso tienes que sentirlo, ¿ok? Y ahí van a brillar los dos, como las luciérnagas. Ámbar, está muy bonita la letra. Tienes que aprovecharla y tienes que disfrutarla bonita, ¿ok? Y yo te invito a que tú la cantes desde eso, ¿entiendes? Sintiendo lo que está aquí, que está muy bonito. Ok, ok, gracias por tu consejo. De nada, ok. Oye, Ámbar, no me lo tomes mal, pero voy a ensayar yo. Perdón. ¿Cómo estás echando? Simón, te quiero escuchar. No, no, no te estoy echando, como dirían en Argentina. Pero es que, Ámbar, quiero ensayar un poquito yo solo. Estoy un poco preocupado porque no tengo bien la tonalidad de la canción y necesito sacarla. No es como antes, que estaban los chicos y se tenían una duda, les preguntaba yo si rápido me decían, ¿entiendes? Ahora estoy solo. No, no estás solo, estás conmigo. Y qué mejor que mi presencia para aclarar tus dudas. Simón, yo nunca miento. Dario, por favor, por favor, te quiero escuchar. Bueno, ya está. Porque aparte está padrísimo tener un consejo, ¿no? Sí. Bueno, igual antes de que empieces, quiero que nos saquemos una foto juntos así después la subo a las redes. Bueno. Voy bien. Que salga mi guitarra ahí, ¿eh? Genial. Y sonreí, por favor. Listo. Yo quisiera ser ese porquén Tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Más o menos, ¿no? No, 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 no está mal Para nada, de hecho Sos un excelente músico, ya te lo dije Pero arriesgás muchísimo en este Open, Simón Y la competencia va a ser feroz Yo creo que le podrías pedir un consejo a Lunita, ¿no? ¿Quién mejor que tú? Mejor amiga para ayudarte un poco Sí Sí podría Simón, yo entiendo que estés nervioso Digo, tenés muchísima exigencia De verdad, esta vez es diferente a todas las demás La canción te tiene que salir espléndida Es poco, te digo Bueno, ¿por qué no nos vamos? Estuvimos un montón de tiempo ensayando, encerrados Creo que nos vendría bien despejar un poco la mente, ¿no? Vamos 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 Ay, no Ay, no, qué horror ¿Qué? Mirá No, ¿qué hace Simón con Ámbar? ¿Qué hago? ¿Les comentó algo? ¿Pero qué querés ensayar? Comenta ¿Qué?